Comerciantes del mercado Iván Montenegro están sorprendidos ante la baja que esta semana ha experimentado el queso seco de hasta 77 Córdobas, porque históricamente, previo a la Semana Santa, el precio rondaba los 100 Córdobas. Pese a esta baja sustancial en el precio del queso y otros lácteos, productores reconocen que los costos de producción se han duplicado, por ello advierten que la especulación y el libre mercado podría variar el precio en esta semana. Pese a esta baja sustancial en el precio del queso y otros lácteos, productores reconocen que los costos de producción se han duplicado, por ello advierten que la especulación y el libre mercado podría variar el precio en esta misma semana. La Cámara Nicaragüense del sector lácteo Canislat descartó que las fluctuaciones en el precio del queso sean causa de las exportaciones que solo en este mes aumentaron 32%, sino más bien a la especulación generada por intermediarios. Y si usted escucha, digamos, los productores del centro de los puertos de montaña, ellos lo venden a un valor y quien especula, valga la redundancia, es el intermediario. O sea, creo que aquí en Nicaragua necesitamos un ordenamiento de esa parte del mercado para que toda la cadena sea favorecida. Los derivados del queso seco como el queso mozzarella cuestan 75 córdobas, el quesillo 90, queso para freír a 60 córdobas, mientras la crema se cotiza de 25 a 34 córdobas. Con imágenes de Héctor Escobar, les informó para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.